Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro video de Reacción Más, esta es de American Dato, le traigo la temporada a 15, espero la disfruten, sigamos sin antes recordar que por políticas de YouTube aparecerá a mitad de pantalla reaccionando para evitar problemas al canal, ahora sí, andando. Si vuelvo a casarme, recuérdame comprar las fotos y no quedarme con las muestras del fotógrafo. Gran Atún Fotografía Deportiva. Ay, que están tramando. Stan y Jeff, no estoy muy seguro, pero creo que están planeando una sorpresa para mí, porque cada vez que me acerco dejan de hablar y se alejan. Mi amor, iremos a cazar osos. Ay Dios, ahora sí son amigos. Jeff y yo jugaremos a Davey Crockett y mataremos osos como lo más importante, eso y el Luke, desde luego. Yo soy Davey, él es Crockett. ¿Qué tal eso, Hailey? Dos chicas de la ciudad como nosotras, casadas con dos auténticos pioneros. ¿De qué estás hablando? Están insufribles desde que vieron ese episodio de Mr. Rogers sobre la imaginación. ¿Sabes qué? Fred Rogers puede inclinarse. Él puede quitarse los zapatos y continuar. Cielos, mamá. Bien, ¿qué es lo primero en tu lista de favoritos? Apuesto que eres una chica plaza sésamo. Monstro come galletas. Es obvio. Ese sujeto en el bote de basura es muy lindo. Ah, ya sé. Quieres a Kike y Beto dos por uno. Eso sí vale, Hailey. Cielos, mamá. Tranquila. Algún día tendrás la misma conversación con tu hija. Una despedida irlandesa. Tal vez quieras salir con el conde. Te gustan los hombres con acento. Te muestras tímida cuando entramos a la tienda de celulares. ¿Y por qué Francis está ayudando a conseguir otro novio a Hailey? Qué raro. Yo sé que le cae mal Jeff, pero no sabía eso. ¿Qué te roció un zorrillo? Sí, pero primero le hice cosquillas durante cinco segundos. Bueno, al menos dijiste la verdad. ¿Y significa? Ah, que te debo un cochecito de juguete. ¡Me gustan los Hot Wheels! ¿Cuántas veces debo decírtelo? Estoy enloqueciendo. Bueno, los esposos en trabajo. No pares de afectarte. Oye, papá anda por ahí con un gorro que hizo con el mapache de peluche de Steve. ¿Él hizo qué? Tienes razón, Hailey. No dejo que me afecte. Y si quieres, te diré un secretito que me ha ayudado. Por favor, hazlo. Soy una esposa más eficiente que tú. ¿Qué? Tengo muchos secretitos, como este sapo que guardo en mi cabello. Se llama el Clark Michael Duncan. ¿Por qué le gustan tanto los sapos? ¡Frio, frío, 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 frío! ¡Ay! Alguien se baña hoy. ¡Qué asco! Bueno, volveré a encerrarme a oscuras en el garage. Ay, mamá, ¿me ayudas a quitarle el olor a Jeff? Está muy inquieto. Lo siento, Hailey. Voy a la tienda. Ay, genial. ¿Puedes comprar jugo de tomate para quitarle el olor? Uy, lo siento. Este viaje es solo para comprar dos libros de pasta dura de Dan Brown. Se queman mucho mejor que el carbón. Pero, ¿podrías...? Ah, hip, hip, hip. Transporte al aeropuerto. Sí, yo creo que la única en la familia que no tiene carro es Francis, ¿no? Que esta... Están tiene el suyo y Jeff también, ¿no? Solo los hombres, ¿eh? Yo soy muy responsable. El rojo. Aeropuerto de Langley Falls. Llegadas. Únicamente descenso de pasajeros. ¡Estaciónela! ¡Lo haré! ¡Así funcionan los aeropuertos! No entrar. ¿Cómo entró esa mujer sin boleto? Es parte del programa de Ángeles del Aeropuerto. Ayudan a la gente a llegar a su sala. Y lo hacen gratis, excepto por un chocolate de cortesía de Duty Free. Dicen que no importa la forma, pero los triángulos saben mejor. Genial, genial. ¿Dónde me inscribo como Ángel del Aeropuerto? Ángel del Aeropuerto. Hailey Smith. ¿A dónde fue, mamá? ¿Cómo c*** voy a saberlo? Solo soy una dulce ancianita. ¡Oh, ahí está! ¡Oye, idiota! Se supone que voy a China, ¿no? ¡Albuquerque! ¡Ah! ¡Ey, no! ¡Oh, todo salió bien! Podré viajar con mi equipaje y tener acceso a mis cosméticos y salsas. ¡Gracias Ángel del Aeropuerto! Taberna irlandesa o Rivals. ¡Mamá! ¡Ey, bebé! No vas a salir de esto con un hip. ¿Qué está sucediendo? Escucha, nunca creí que me encontrarían aquí. Pero por si acaso, preparé una pequeña canción. ¡Música, la vi! Nunca pensó que están los descubriría. Y no, eso sí tiene razón porque está un poco distraído. Pero creo que está ahí es por tomar licor. ¿A ver? Ser un esposo en el mundo actual puede ser brutal. Tu esposo e hijos asgotan y tu alien es un bruto. ¿Extraterrestre? ¿Tiene un extraterrestre? A veces hay que huir, escaparte hacia un bar. Tu esposo nunca lo sabrá. Eso tuvo como doble sentido ahí, eh. Ip, 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 iiii... ¿Sabías que estas servilletas son réplicas exactas de las que usan en el Arrivals original en Irlanda? ¿Por qué ibas a ver eso? Espera, Arrivals es una cadena. Creí que era solo un mal chiste. ¡Ay, no! El principal está en Dublín y es un buen chiste. Mira, mi foto está en la pared. La conseguí al completar el recorrido de bebidas de Irlanda. A veces hay que huir a donde abunde la Bud Light. Donde los pilotos estén hasta atrás. Plástico y metal usar sin saber por qué. Mas todo es muy simple aquí en el bar de la terminal. ¿Este es tu secreto para ser una esposa paciente? Sí, es tan sencillo. No puedo creer que hayas dicho que eres una esposa más eficiente que yo. Vamos, Haley, concédeme esto. Tú eres mucho mejor en todo lo demás. ¿Cómo qué? Como las cosas que importan. Tienes una alta calificación en el Delhi. ¿Crees que esa no me pone los pelos de puta? En el Delhi escuché que no escuché bien lo que dijo ahí tú, raro, pero al parecer esta trama está enfocada en Francine y Haley. Esa es Haley Schmitterhaus. Fue secuestrada hace ocho años vendiendo galletas exploradoras. Ah, eso me hace sentir un poco mejor. Espera, ¿eres la Haley en el juego Frogger en la lavandería? Sí, esa soy yo. Décimo lugar. Una marca terrible. Déjame darte un consejo. Eh, Frogger, algunos de esos troncos son lagartos. Chomp, chomp. Ah, Jeff se sentó sobre sus bolas. Y no sabe qué hacer. Ya se están entendiendo, ¿eh? Tal vez no necesitemos llevar galletas de tres sabores diferentes, ¿o sí? Nunca se sabe qué sabor nos dará la ventaja cuando bailemos con el gran hombre marrón. ¿Así les llamas a los osos? Correcto. Jeff, ¿dónde está mi ropa interior? Jeff, buscaré más provisiones mientras tú negocias con esta trapera. Estoy fingiendo que Haley es una trapera franco-canadiense. ¡Hora de negociar! Te daré 50 dólares. ¿Cómo odio esto? Vamos, disfracé Steve de oso y le dije que jugaríamos a las escondidas. Se ve como una flecha real. ¿Van a cazar a Steve? Sí, y ya sabes que a Steve le encanta llamar la atención. El transporte... Cierto, da mucho buen rinche, ¿no? Pero desde cuando están se están entendiendo bien con el Jeff, ¿eh? Están llevando bien los dos. El transporte está aquí. ¿Qué pasa, hija? No te confundas, amo el alcohol. Pero solo puedo pensar en cómo Jeff estiró toda mi ropa interior para hacer resorteras. Creo que tu trasero hizo eso. ¡Mamá! ¡Tranquila, gorda! ¡Así bromeamos en los Rivals! ¿Hay un lugar para conectar mi laptop? ¿Ves? Él lo entiende. Haley es nuestra escapada. ¡Necesitas relajarte! Es lo que trato de hacer. Bueno, creo que necesitas acelerarte. ¡Au! ¿Por qué hiciste eso? Porque cuando Beberra funciona, no hay nada como un pleito en un bar para que el resto del mundo desaparezca. Ah, está bien. ¡Juguemos! ¡Saca a la bruja de su caja, Haley! No veo cómo pueda ayudar. Hazlo, te sentirás mejor. Muy bien. ¡Se siente increíble! ¿Quién sigue? Solo trato de ir a Wisconsin para sepultar a mi madre. No en mi presencia. ¡Es genial, mamá! Oye, necesitamos dos cervezas más. Entiendo, pero acabó la hora feliz. ¡Venme, no la hora feliz! Es hora de irnos. ¿Qué? ¿Por qué? Empezaba a relajarme. Sí, solo eso necesitas. Es decir, ¿no sientes que ahora podrías ir a casa a enfrentar a Jeff? ¿Sabes qué? Lo haré. Él vio el pene de Turtle por accidente y siento que estoy lista para tener una charla franca con él al respecto. Está algo... Creo que él piensa mucho acerca de eso. ¿Sí? No, güey. Pobre Jeff. No, maricas. Ni que no deja pensar en lo que vio con Turtle. ¡Ey, chua! Así se hace. Y descuida. Vendremos mañana. Está bien. Sí será de feo, güey. ¿En qué aerolíneo vuelas, amigo? Frontier. Bien. Ellos terminarán el trabajo. Hola, mi amor. Te debo un tubo de dentífrico. Lo necesitaba para sellar nuestra canoa. Demonios, Jeff. Bueno, él se lo buscó. Yo no uso dentrífico. Ah, hola, mi amor. Te debo un cepillo de dientes. Lo necesitaba para cepillar mis dientes en la canoa. Ay, esa canoa me fastidia. Pero al menos tengo mis confiables tampones. Me cepillaré los dientes con uno. Un truco que leí en Vogue. ¿Cierto, chicas? Yo no sabía eso. Yo de nuevo, mi amor. Te debo 100 tampones. No. Usé tu barniz de uñas para pintarlos de rojo porque necesitaba dinamita. Para hacer volar mi canoa. ¡Ah! Espera, espera, espera. No irás a destruir esa caja, ¿o sí? Tranquila. Me sentaré sobre ella mientras espero que pase algo. Ay, niña, tienes mal aliento. ¿No has oído de los tampones? Agua. Mira, Robo encontró agua. Alerta, amigo. Estamos en territorio de osos. Esto es lo que le digo a esta, ¿no? En vez de pasar trabajando, se la pasa desmamando gallo y flojeando aquí. Haciendo cosas raras con... ...osos. Y esto. Eso se oye como un oso de verdad. ¡Corran! Me comí 38 pastillas de menta. Es igual a dos cervezas ligeras. Es como una corona. Ya lo estoy sintiendo. Ay. ¿Es un gorro de piel de mapache? De rata. Tú haces que mis ovarios se aceleren. ¿Quieres tener una hermanita? Robo come, hermana. Solo tú, Robo. Francine, hay un oso afuera. Se oía grande y malo y quería comernos. Uuuh, se oía aterrador. ¿Quieres esconderte bajo las cobijas? Ajá. ¿Puedes ponerle el campo de fuerza? ¿Campo de fuerza? ¡Listo! Hace el ruido. Y... Es un niñito. ¡Ey! perdedor Robo está con ustedes todo apesta desde que llegó se supone que debería ayudar con las personalidades de Roger Roger, Robo no hace su trabajo que sapo está en el aeropuerto cerrado ya se pasó, el general no sabe comprender no conoce límites lo hice terminé el recorrido bebidas de Dublín toma mi foto y ponla en la pared espera, espera, espera ¿cuál es la mejor, así o así? es hermoso Hayley, sé que es una escapada pero no puedes pasar todo tu tiempo con un montón de perdedores en un falso bar irlandés, no te ofendas Jason descuida, es un trabajo de medio tiempo mientras planeo mi ataque terrorista te dije que estar aquí en la hora feliz es todo lo que necesite una esposa entiendo mamá eres la esposa perfecta sabes exactamente cuántas horas al día evitar a tu esposo en el bar del aeropuerto eres June Cleaver referencia C de acuerdo te llevaré de nuevo a la isla ese es tu mejor regreso millennials ¿cierto Jason? ¡cierto! haz que vuele hasta el cielo yo digo ¿qué? buenas noches despierta despierta dormilona debes sentirte un poco maltratada pero casi son las doce aquí está Rogu como siempre ¿qué es esto? la vida real querida mamá pensé en lo que dijiste tienes razón la hora feliz debe ser suficiente para una esposa ¡oh wow! logré convencerla sigue leyendo el Rogu como que ya la leyó ¿no? pero para eso se tuvo que vestir así detalladamente como Helia tal Pierce y se lo puso y todo pero no es suficiente para mí tú eres una esposa más eficiente que yo yo no debería estar casada así que me escapé a donde nadie me encuentre al original Arrivals en Irlanda Europa posdata Rogu puede comer toda la pasta cruda que quiera Rogu sé que tú escribiste la última parte volando a Irlanda es lo que debía hacer estuve en un aeropuerto toda la semana yo también debería volar a Irlanda soy piloto me gustan los controles no los timones me gusta el radar no el sonar quiero estar arriba con las estrellas no abajo con las estrellas de mar debería estar navegando me gustan las redes para pescar no las redes inalámbricas pero a los dos nos gusta comer que hicieron comer no es bueno que entendía que no le gusta comer tontos esto comienza mi aventura mis problemas no me encontrarán aquí ni Jeff ni mamá ni siquiera el infernal Rogu el rey de las bromas ay ansío llegar a Arrivals original y dedicarme a festejar que hay amigos que hay amigos mis amuletos mis amuletos mis viejitos mis irlandeses espero que sea la hora feliz que ya sabes la hora feliz donde las bebidas son baratas y las botanas al dos por uno ah aquí la llamamos la hora triste porque es cuando hacemos una pausa de dos horas para estar tristes en lugar de intensamente deprimidos calma calma cerveza y un coctel irlandés por favor iré a conocer el territorio con la gente local porque esa cara james brown el banco se quedó con mi granja familiar lo entiendo mi esposo es un estúpido sombrero por nosotros porque tan triste sin bad mi esposa me dijo eso no es nada mi esposo está obsesionado con su canoa el perro Juan le conoce los nombres lo inventa como si nada y los tipos ni siquiera le importan porque la tristeza venicio del toro te comió la lengua el gato el cáncer le comió la lengua yo quería un coctel irlandés y yo quería una cara para usar gafas para el sol pero la vida es cruel una rocola vamos a hacerla funcionar solo toca una canción esa y el himno nacional de irlanda roban mi luz del sol está bien ustedes son patéticos oh ya sé que necesitan un secretito que me enseñó mi mamá leitó yo estaba subiendo en el cajero si no lo haces lo estamos haciendo hola señora smith dijo que hayley salió a comprarme un juguete pero estoy preocupado han pasado 7 carteros jeff come algo y deja de preocuparte Creo que es Jeff lo que le está pegando Al infantil Bueno, es infantil Pero no tanto como lo está demostrando en este capítulo Señor Smith, esto es mejor que preocuparse Un segundo ¿Realmente dejaste de preocuparte? Sí, usted me lo ordenó Jeff, siéntate Levántate Sé feliz Ponte triste ¡Selarri King! Boston, estás al aire Stan, ven aquí No puedes decirme qué hacer Exacto Él nunca hace lo que yo dijo Pero tú sí Empaca tu maleta Iremos por Hailey Entendido, señora Smith Espera Empaca mi maleta también Lo haré ¿Cuántas engrapadoras quiere llevar? No importa Yo empacaré por ambos Con todos mis discos de Barry Man Y luego no habrá lugar para engrapadoras El inútil perfecto Más desertores Somos los dos únicos hombres en el álamo Rogu quiere postre Y que sea la moda Rogu, todo es broma para ti Y no tengo objeción Es bueno haciendo broma desde ahí ¿Por qué estás llorando, amiguita? La pelea fue divertida Y me gustó que esa monja comenzara a mover su cadena Pero ahora me siento vacía Ya está en la fase deprimida, ¿no? Y después de todo se la resaca Extraño a Jeff Aunque él pueda hacer un fastidio Me iré a casa No irás a ningún lado Rompiste mi rocola Tienes que pagar lo que me debes Cuatro mil quinientas unidades de moneda irlandesa Qué lástima Porque te lastima ¡Mi amor! ¡Jeff! ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Vine a decir que lo siento ¿Por qué? Por darte un mal consejo Te dije que la única forma de ser feliz en tu matrimonio Era tener una escapada Pero eso es en mi matrimonio Cuando tu papá me irrita No puedo detenerlo Por eso tengo que escapar Pero Jeff Si él comienza a irritarte Solo dile lo que quieres No es tan simple, señor Smith Al rincón Me encanta estar donde se reúnen dos paredes ¿Lo ves? Serás feliz cuando vuelvas a casa Si solo le dices a Jeff qué hacer Ahora vámonos No puede ir a ningún lado No hasta que me dé mis cuatro mil quinientos Macbilletes Este sujeto está muerto ¡Dete mi reloj! De hecho, no Quiero el crédito por patear su trasero Ya sé dónde sacó a Ellie la gana de pelear Pero ella como que le gusta eso Son fetiches que comparten las dos ahí Un segundo, mamá Tal vez haya otra forma Hola, soy Jeff Trabajo aquí porque mi esposa me lo pidió No se me permite mencionar duendes ¿Puedo tomar su orden? Estuvo bien Pero mencionaste a los duendes ¡Y a uno en el orinal! ¡Me mordió! Creo que tienes razón Jeff logrará pagar tu deuda Y solo tenías que decírselo Gracias por tomar mi lugar Te amo Recuerda eso Y eso es una orden También te amo Porque tal vez sea un imbécil No, que tal vez lo es Sí Sí Mamá, has vuelto Refuerzos enemigos, Rogu El álamo no debe caer Rogu irá al infierno Pero Rogu no irá solo No sé cómo tienen la bandera Pero esa bandera de que Snow parece Italiano o Mexicano No sé Cualquier Orlando puede ser Que a la moto ¿Una bebida más en Arrivals? ¿Por qué Saloon? ¿Por qué siempre te vas? ¿Por qué siempre te vas? Espero les haya gustado Si es así, regalame un like No olvides suscribirte Activando la campana de notificaciones Y nos vemos Próximo video familia Chao, chao